¿Cómo está la gente futbolera de Fuerza Informativa, todo el deporte? Hoy reiniciamos con nuestros comentarios y por supuesto les vamos a traer el resumen del partido. Como ustedes ven, aquí es las imágenes del canal de YouTube de Fuerza Informativa. No se olviden suscribirse, ya saben, suscríbanse a este importante canal para tener todos los resúmenes de los partidos del cultural Santa Rosa. Santa Rosa que por cierto empezó con Roy Zucuitana con el 13, Yair Cotrina con el número 7, Cristian Pavón con el 3, Aldair Bravo con el número 22, Javier Chumpitaz con el 4, Luigi Mucho Trigo con el 30, José Luis Cáceres con el 8, John Velasque con el 26, Alexis López con el 28, César Valoyes con el 9 y Renzo Benavides con el número 23. El equipo de la visita estuvo con Angelo Vega con el 12, Yirvis Córdoba con el número 16, Joaquín Olaechea con el 3, Anthony Saavedra con el 14, Piero Chirinos con el 20, Víctor Palacios con el 13, Juan Carlos Villacorta con el 4, Jean-Pierre Benaute con el 10 y con el número 6, Edson Barriendo con el 11, D'Angelo Arteaga con el 10, Kevin Sánchez con el número 15, Estuvo reemplazando también Francisco Flores con el número 22, Jugadas de riesgo el equipo cultural, Iba encimando al equipo local en el primer tiempo, Se manejó bien, Hubieron algunas jugadas de peligro, Por ejemplo, Que se fabricaron desde el medio sector, Como esta jugada que va a salir desde el círculo central, La presión de John Velasque, su habilidad, Pero la jugada fuerte también de los muchachos, D'El Serrato Pacasmayo, Se hacía sentir nuevamente John Velasque, Una magnífica oportunidad, Pero la tira arriba, Y Balón que sale perdiéndose, Otra ocasión que crea el Cultural Santa Rosa, Ahí está movilizando el esférico, Apoyándose también en Luigi Mucho Trigo, Que jugaba con Jair Cotrina, Ahí sale la pelota justamente para el número 30, Luigi Mucho Trigo, Pero impactó en un defensa, Otra más el Cultural Santa Rosa, Esta jugada de balón detenido, Javier Chumpitaz, Le pega a las manos del portero, Que no tuvo problemas para poder controlar, Una más en Santa Rosa, Aquí vemos otra jugada, Bastante rápida, John Velasque, Otra vez se le pasa la pelota, No puede controlar John Velasque, Y se pierde una magnífica oportunidad, Un desborde otra vez, Acá Santa Rosa, Encimando con el número 7, Y ahí Cotrina, Sacaba el centro por acá, Y el arremate que sale totalmente desviado, Bueno, Estas son las jugadas de peligro que ha generado el Santa Rosa, En el primer tiempo, En sí, Originó muchas jugadas de peligro, Con José Luis Cáceres también, Y John Velasque, Nuevamente Velasque, Ahí la roba bien, Pero, Entregamada, Hasta que sale esta jugada, Una falta dentro del área penal, Que el Santa Rosa no perdonó, La ejecución es de Renzo Benavides, El número 23, Medio gordito Benavides, Pero, Acomoda bien el esférico, No se apura para correr, Arremata, Acomoda sobre el parante izquierdo, Y se marca el primero de la tarde, Que rompía el empate, Ahí está la repetición, Tiro suave, Sobre el parante izquierdo, Engañan al portero, El portero Ángelo Vega, Que poco o nada pudo hacer, Luego se venía más jugadas de riesgo, Pero también encimaba, El equipo de José Rato Pacasmayo, Que es un equipo que, Le ha dado una dura pelea, Al cultural Santa Rosa, Está jugada al área, Y, Ahí se pierde una clara ocasión, El delantero, Kevin Sánchez, Para el equipo, De la visita, Una nueva contra por acá, Vemos el cultural Santa Rosa, Que trataba de llegar, Había mucha fuerza en el juego, El árbitro pita a favor del otro equipo, Vuelve a salir, También el cultural Santa Rosa, Abriendo juegos, John Velasque, Estaba motivado, Pero impreciso, Como en esta jugada, Por ejemplo, Ahí sí, Entrega bien la pelota, Y se demora en empatear, Renzo Beravilla, Se toma mucho tiempo, Y hace que respire, El equipo contrario, Para que pueda salir, Ahí entrega mal la pelota, Luigi Muchotrigo, Viene una contra, Trabaloga, Y cerca, Al parante izquierdo, Casi ponen el tanto, Los muchachos de, El cerrado Pacas Mayo, Vuelve a controlar, El equipo de la visita, Una jugada, Bastante rápida, Con el 10, D'Angelo Artiaga, Muy habilidoso, Artiaga, Que es el hombre, Que le puso, Movilidad a su equipo, Y, Generó varias jugadas, De peligro, De riesgo, Como esta, Por ejemplo, Por la izquierda, Aquí se viene el remate, Y miren esta jugada, Una jugada, Era gol, Pero de las mismas líneas, A John Velasque, El hombre que se tira, Y logra salvar, Al equipo de cultural, Santa Rosa, Ese era el tanto del empate, Ahí se lamenta, La gente, Del cerrado Pacas Mayo, Tremendo partido, Que se jugó, El equipo de cerrado Pacas Mayo, Miren ustedes, La misma pelota, De la misma línea, Prácticamente, Saca John Velasque, Con una pierna, Milagrosa, Prodigiosa, Hasta que empezamos, El segundo tiempo, El segundo, Tiempo, La cosa, No fue tan diferente, El partido, Fue de vuelta, Ambos equipos, Proponía el juego, Y creo, Santa Rosa mejoró, A diferencia del partido anterior, En este, Lo vimos mucho más, Preciso, Esta jugada de peligro, Viene el cabezazo ahí, El gordito, Renzo Benavides, Pero, El portero atento, Hasta que llega también, Esta jugada, En respuesta del equipo, De Pacas Mayo, Cerca la portería, De Rui, Sucuitana, Una más, Esta es la jugada, Gola, Esta es la jugada, Gol desde atrás, Organiza a los muchachos, Miren un toque, Dos toques, Tres toques, Ahí se viene el dominio, Hace un poco de finta, La gente de Pacas Mayo, Ya con esto vamos por el cuarto, Quinto toque, Una jugada desde atrás, Se abre campo, Ahí aparece este muchacho, Francisco Flores, ¿No? Molita jugaba entre dos hombres, Arremata con pierna derecha, Y acomoda, El esférico sobre el parante izquierdo, De Rui, Sucuitana, Dejándolo sin chance, Prácticamente, Y convirtiendo el tanto del empate, Los muchachos, De Cerrato Pacas Mayo, Las tribunas estuvieron embudecidas, Esto pasó al minuto 53, De, Ya el acumulado, Miren ustedes la repetición, Se abre espacio, Solo, Y con pierna derecha, Nada pudo hacer, Rui, Sucuitana, Francisco Flores, Sorprende, De esta manera, Y pone el empate, En el estadio, De Conde Bamba, Nueva jugada de peligro, Para el equipo cultural, Que fue buscando las opciones, Las posibilidades, Ha sido un trabajo muy duro, Para el Santa Rosa, Buscaba generarse jugadas, De este tipo, De Valoyes, Que no estaba, Con la calidad que se espera, De Valoyes, Esperamos que se pueda exigir, Mucho más, Esperemos que también, Estos materiales, Les sirvan para que puedan, Analizar la jugada de equipo, Bonita jugada, Esta es una muy buena jugada, Combinando, Muy bien el equipo del Santa Rosa, Que, Ha logrado, Meter presión, En el arco rival, Hay una falta, Justamente, A favor del equipo, Del cultural Santa Rosa, Que se va a cobrar, Juega de peligro, Valoga la área, Pero, Muy cerca, Al arco, El portero, Se esforzó, Un reflejo felino, Para salir jugando, Un remate, Más al arco, De las manos del portero, Ese fue, Más o menos, La temperatura del partido, Jugado este fin de semana, Domingo, En el estadio, Conde Bamba, Hay una jugada ahí, Posición adelantada, Ya había levantado, Levantado el banderín, Se anula la jugada, Ahí está, Sale el 22, Nuevamente este 22, Muy habilidoso, Excelente el pase, Esta va a ser la jugada de polémica, Además, Más, ¿No? Porque aparece, El delantero por la izquierda, Arremata, ¿Usted qué opina? Está atrás, Está bien habilitado, Leishman se apresuró, Porque ahí los muchachos, No lo pueden creer, De Cerrato Pacasmayo, Porque este era el 2 a 1, Para el Cerrato Pacasmayo, La respuesta, El Santa Rosa, Pero, Nuevamente el portero, Ahí nace otra jugada de peligro, Valoga arriba, Esta, Es una jugada, También, Interesante, ¿No? Ahí se viene la jugada de peligro, Vamos a ver, Valoga arriba, Un cabezazo, Y la defensa, Muy atenta, La defensa del Cerrato Pacasmayo, Cultural, El Santa Rosa, No encontraba la fórmula, Para poder penetrar, Al arco rival, Que se cerró muy bien, El Cerrato Pacasmayo, Vino a ser también, Un buen partido, Hay que decir que, Cerrato Pacasmayo, Si no le anulaban el gol, De Opsay, Bien estado, 2 a 1, O sea que la cosa, Bien estado complicada, Más la pelotita, Que sacó, John Velasque, El partido daba para un 3 a 1, Y Santa Rosa, Que sufría, Para poder hilvanar, Y entrar, Con propiedad, Ingresar, Con contundencia, Al arco rival, Ese ha sido el desglase, El partido, Seguía abriendo ese espacio, Buscaba a la gente del cultural, Nueva, Nueva forma de poder, Cuidar la pelota, Balones atrás, Protegía con, Alair Bravo, Luigi, Mucho trigo, Y, Habían jugadas, Pero no era la jugada, Justamente la que esperaba, El hincha, Santarrocino, Que buscaba, Pues más goles, Para el equipo, Y algunos dicen, Es mejor sufrirla, Para gozar, ¿No? Otra jugada de peligro, Para el Santa Rosa, Miren ustedes, Ahí se apuesta a pegar, De Alexis López, Pero, El balón se fue fuera, Una más para el Santa Rosa, Javier Chumpitaz, Aparece, Nuevamente, Tocando el equipo, Santo, Eh, Pero fíjense usted, La gente de Cerrato Pacasmayo, Muerde prácticamente, No deja, Eh, Espacio al equipo rival, Nuevamente aparece, Javier Chumpitaz, Se anima a pegarle al arco, Pero el portero sale también, Rechazando muy bien el esférico, En esa jugada, Se sintió el portero, Ha estado, Mucho tiempo, Guardándose ahí, Alexis López, De buena actuación, Ahí está el gordito, Renzo Benavides, Atrás el esférico, Alexis López, Para mí, Y un jugador importante, Que ha contribuido mucho al equipo, Javier Chumpitaz, Y la experiencia, Más atrás, El capitán del equipo, Eh, Buscaba abrir y generarse espacios, El equipo de Cultural Santa Rosa, Y el trámite del partido, Seguía, Uno a uno, Igualado en el score, En el tablero electrónico, Del Conde Bamba, Que nunca se prendió, Por supuesto, Porque solamente lo prendieron, Para la inauguración, Este era el sector, Que buscaba hacer daño, Por el sector de Javier Chumpitaz, Por la izquierda, Eh, Que, Eh, Tocaba con, Cristian Pavón, Eran los hombres que salían a organizar, Y buscaban, El arco rival, Para poder, Llevar peligro, El, Eh, Cultural Santa Rosa, Eh, Más adelantadas las líneas, Con Cristian Pavón, Un centro, Y, A rechazo de la defensa, Que estuvo muy atenta, Por cierto, En estas jugadas, Eh, Cultural Santa Rosa, Este, Tiene que, Ahora pensar, En los próximos partidos, Está jugando, Si, Es bien cierto, De, De visita, Y, Tocaba, Tocaba, No ha sido muy cómodo, No es porque, No hay apoyo de la afición, Sino porque, Ellos entrenan en otros escenarios deportivos, Y, Al momento de jugar los partidos, Nada más, Utilizan este escenario deportivo, y esa es una limitante indican para poder desarrollar el juego que ellos saben hacer así que es una situación complicada para el técnico y también para los propios jugadores quienes están pidiendo que se culmine su escenario, el estadio Los Chancas de Andahuayla que es un escenario que está en pleno proceso de reconstrucción, el cambio del sembrado de Gras se dice que se puede terminar para el partido entre el Cienciano con el Cultural Santa Rosa que el Cienciano por cierto está jugando bien, en el último partido goleó por 5 a 0 jugando de local y al Sport Loreto, entonces esto refleja que hay una alza considerable que pasó con el técnico anterior del Cienciano que ahora está consiguiendo triunfos pero triunfos por goleada, que es lo que faltaba en este equipo, eso es lo que muchos se preguntan otra jugada más Baloyes por el centro, no logra sacar el pase, la defensa exige y casi se produce un autobol en esta jugada, Baloyes, nuevamente Baloyes dominando pero sin la claridad, porque tratan de hacer la improvisación de las jugadas miren ustedes, la imprecisión en el pase y finalmente Balones divididos constantemente en el área rival que no permitían acercarse con peligrosidad al arco rival el juego fuerte también se vio en este partido, no salía la pelota el árbitro dejó jugar, algo curioso, hay un Leisman del sector primero inició los 45 minutos iniciales por el sector occidente y para el Leisman era todo posición prohibida, levantaba el banderín hasta por demás y luego pues ya hay otra jugada, tremenda oportunidad, viene el portero Santa Rosa se acercaba peligrosamente, volviendo al de Leisman que levantaba todo, invalidaba todo, no sabemos cómo nos contratan a estos Leisman la segunda división, pero eso es lo que se veía en el partido otra más del cultural Santa Rosa, el portero estuvo cumpliendo Angelo Vega, constantemente era el hombre que salvaba al equipo más jugadas de peligro, ya en la segunda fracción prácticamente casi al final del partido, porque toda la gente estaba desesperada todos querían que se termine el partido se había paralizado por lo menos unos 6 minutos el partido por una lesión del portero y los muchachos de Pacasmaño habían manejado, quemaban un poco el tiempo sin embargo el tiempo fue el peor enemigo luego nace esta jugada de peligro, una jugada de balón de arriba por ahí sale recuperándose el zaroto de Pacasmaño recupera también en esta posibilidad el equipo de Pacasmaño y tiene la oportunidad de llegar con peligro pero acá nace una jugada de alto riesgo Chumpitás vuelve a tocar el esférico, Javier Chumpitás nadie se animaba a pegarle al arco y era una magnífica oportunidad se tenía que pegar al arco, balón ahí hasta el centro del campo hasta que este centro de Alexis López, miren ustedes el taco de Baloyes y aparece para pegarle con piernas zurdas, sin pensarlo, remate fuerte el jugador del cultural Santa Rosa, Owen Burga es el hombre que le pega finalmente, el hombre que anota el tanto que hizo despertar nuevamente a las tribunas que estaban durmiendo y lógicamente cuando el equipo local pierde lo que hace la tribuna es cuestionar la participación de los muchachos del equipo así que Owen Burga aparecía para darle tranquilidad al equipo del cultural Santa Rosa a marcar el segundo tanto y el triunfo al minuto 90 además de juego ahí está la repetición balón arriba Baloyes no llega inteligentemente hacia un taco, balón atrás y Burga de esta manera pone el tanto a favor del cultural Santa Rosa nada más se pudo decir en este partido Santa Rosa se mete a la pelea en el tercer puesto de la tabla es un equipo que va de menos a más es un equipo que empezó mal esta campaña sin embargo consideramos que es un equipo que va a tener, va a dar mucho que hablar a nivel de la segunda división por el juego que está mostrando y lógicamente si nos vamos a acomodar en la tabla de posiciones el final Santa Rosa ha hecho una campaña aceptable y todavía continúa siendo una campaña aceptable en el sentido de que los rivales que van presentándose para cada partido son rivales complicados el equipo está sacando buenos resultados de visitas con la tabla de las razones